¡Rico! 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 Si se mueve un poquito, si yo la voy a agarrar Ella dice que no se ve, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelve, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelve, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelve, yo no sé cuándo será ¡Háganle, boliamos, hasta mi hijo! ¡Ay! ¡Ójale! Ella dice que no se ve, yo no sé cuándo será Donde lleva desde arriba, se le gusta el perrito, ¿eh? La ligera o los dositos que se vuelven, no se ve Ella dice que se refiere, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelve, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelve, yo no sé cuándo será Ella dice que si vuelven, yo no sé cuándo será La corriente de la izquierda si no la puedes cortar, la vecina que me sube, yo no te pido a llegar. Ella dice que si vende, yo no te pido a llegar, la vecina que me sube, yo no te pido a llegar. Ella dice que si vende, yo no te pido a llegar.